es presentado por Aramazonas Motors tu primer carro en los Estados Unidos eres perfecta de pieza a cabeza a cualquier hora del día yo te veo así eres perfecta de naturaleza Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela Blue Island Investment Group protección de capitales con altos rendimientos Ex Officers ubicada en Downtown Doral Hola mundo hoy vamos a comenzar este programa con Brett Bruin, presidente de Global Situation Room además ha sido asesor del Poder Ejecutivo en otras administraciones en este país Brett, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista Un placer Carla Quiero comenzar por esto que ha dicho el presidente de Argentina y es que prácticamente ellos estarían deseando eliminar o dejar de lado esa alianza con Estados Unidos para darle paso a una más fuerte con Rusia ¿Eso qué significaría? Y además que lo diga así abiertamente ¿Cómo se recibe eso aquí en este país? Pues es una indicación preocupante que los Estados Unidos estamos perdiendo influencia, credibilidad en América Latina y es una alarma aquí en Washington se debería estar preocupado por esta situación como dices tú tan directamente, públicamente indicando que un país un gran país en América Latina considerará la posibilidad de la época de la guerra fría poner sus intereses su estrategia global en el campo de los rusos Ahora, esto además podría ser copiado por otras naciones y sabemos que la región está cambiando y quizás podría cambiar aún más en estas elecciones pendientes este año en Colombia, en Costa Rica, en Brasil el que este continente se pueda teñir de rojo hablando de la influencia quizás de estos autoritarios y tiranos como el de Nicaragua, el de Venezuela el de Cuba ¿Eso que ocurra en el propio hemisferio de los Estados Unidos qué significaría? Pues primero vamos a tomar en cuenta que el riesgo no es solamente la pérdida de influencia americana en la región pero estamos hablando también de riesgos de seguridad para los Estados Unidos para nuestros aliados Rusia estaba proponiendo la posibilidad que podríamos otra vez ver un intento a mandar misiles a mandar tropas rusas y más armas a esta región y ahí yo creo que estamos entrando en una dinámica que podría ser muy peligrosa para la región y obviamente para los Estados Unidos y viene en mi opinión de una falta de atención una falta de importancia para la región en la política aquí en Washington tomamos el ejemplo que la cumbre de las Américas estamos organizándola casi al último minuto en términos diplomáticos no estamos dando la prioridad no estamos viendo la prioridad que tiene la región en la Casa Blanca y en la política de esta administración hay también justo allí en ese punto una realidad cuando Rusia lanza esta amenaza de supuestamente enviar tropas a Venezuela o a Cuba en retaliación por lo que pudiera ocurrir en Ucrania la respuesta de Casa Blanca fue eso es fanfarronería de Rusia no lo tomaron como una amenaza seria deberían o no tomarlo con la seriedad que usted describe ahora sin duda porque ya hemos visto varios intentos de la parte de Moscú de Putin aprovechar de áreas en el mundo donde hay una falta de presencia una falta de seriedad con respecto a la estrategia de los Estados Unidos y aquí en nuestro hemisferio hay obviamente un riesgo grande un riesgo no solamente para nuestro país pero vamos a decir que estamos en un punto en la historia de nuestra región donde hay quizás menos fuerza en instituciones menos fuerza con los ideales estamos viendo casos donde los derechos donde las leyes no están respetando líderes no están respetando políticos y allí estamos en una dinámica donde podríamos ver una caída significativa en la democracia y además en la prosperidad y la estabilidad de la región muchos coinciden con usted en que Estados Unidos está demostrando una posición de debilidad y está dejando de lado su papel de líder en el mundo esa es una realidad pero la pregunta que me hago es ¿por qué? porque estamos demasiado preocupados con temas internos estamos viendo obviamente nuestros propios problemas políticos con esta división tan grande entre republicanos y demócratas obviamente hay la pandemia y estamos viendo de ambos lados republicanos y demócratas no solamente populismo pero nacionalismo entonces nadie está hablando aún el presidente Biden de la importancia del libre comercio de la importancia de pasar tiempo en el exterior y no estamos viendo los programas con la excepción quizás de algunas pequeñas iniciativas para el triángulo del norte para resolver o por lo menos parar un poco la migración hacia el norte voy a hacer una pausa Brett por favor acompáñenme unos minutos más Brett Bruin con nosotros esta noche además de ser el presidente de Global Situation Room también fue asesor de seguridad nacional en este país en Casa Blanca en la era Obama vuelvo unos minutos pero antes les quiero recomendar que si tienen que hacer envíos a Venezuela caexport.net han desplegado toda una plataforma para que ustedes puedan si están fuera de la Florida si están fuera de Estados Unidos hacer un envío mucho más económico ellos ponen a su disposición ese warehouse para que usted lo utilice como dirección usted puede comprar en línea en sus páginas favoritas como siempre lo hace lo envía y ellos lo reempacan para que ese envío salga menos costoso además usted lo prepaga para que garantice así su salida a tiempo caexport por eso es su agente de envíos y también les hablo de Gran Pollo porque allí cuando uno quiere recordar los sabores de casa encuentra ese pollo en brasa que es el más delicioso los platos de degustación que siempre nos transportan a nuestra Venezuela las arepitas con nata la yuca frita los tequeños los patacones también las cachapas todo lo que usted pueda degustar de ese menú siempre va a traer esos recuerdos y están en el 7890 del Northwest 52 calle de la ciudad de Doral también puede llamarlos para reservar en el 786-313-3299 recuerde que tienen además un happy hour de bebidas con una super selección de vinos y de cocteles Gran Pollo los espera con sabor a Venezuela